La comisión contra el incremento en las tarifas de los buses estará muy atenta a una alza que se realizaría este viernes en la ruta a Buenos Aires. La dirigencia esperaría que también los usuarios de esta línea se unan a la lucha contra los incrementos como lo hicieron seis distritos en Pérez Celedón. En cuanto a la asociación de usuarios, en unas tres semanas se realizará la asamblea para constituirla. Se rumora que el incremento en la línea de buses rumbo a Buenos Aires llegaría hasta un 60% más. Pérez Celedón Pérez Celedón